¡Suscríbete al canal! Aquí tengo las coordenadas de los lugares a los que viajaremos Empecemos por una de las denominadas 7 maravillas del mundo Lo único que tengo que hacer para ir a este sitio es escribir las coordenadas aquí ¡Y listo! Miren qué maravilla de construcción Oigan, esto fue demasiado fácil En realidad, ¿qué significan las cifras y signos de las coordenadas? Adivinaron Voy a consultar a Tlali Hola Edmundo, ¿qué haces? Hola Tlali, hago un tour virtual Conseguí las coordenadas de cada lugar que visitaré Pero no sé qué quieren decir Ni cómo es que podemos localizar un lugar con solo números y signos Esas son dos buenas preguntas Y para encontrar la respuesta, te invito a ver esto sobre las coordenadas geográficas En la antigüedad, calcular la ubicación de un punto geográfico era difícil Los navegantes, por ejemplo, utilizaban brújulas, astrolabios y la posición de las estrellas Para calcular tanto su ubicación como la ruta hacia su destino Hoy en día, se hace uso de las coordenadas geográficas Una red imaginaria de líneas que cruzan la Tierra Y constituyen un sistema de referencia para ubicar cualquier punto sobre la superficie terrestre Esta red está integrada por 180 paralelos Que son círculos perpendiculares al eje terrestre Separados 111 kilómetros entre sí Y 360 meridianos Que son semicírculos perpendiculares al ecuador El ecuador constituye una de las líneas imaginarias base Se trata de un círculo imaginario que divide al planeta de manera horizontal En dos hemisferios, el norte y el sur La otra línea base es el meridiano de Greenwich O meridiano cero Un semicírculo que divide al planeta de manera vertical En dos hemisferios El oriental al este Y el occidental en el oeste Los paralelos proporcionan la latitud y los meridianos la longitud Ambos se miden en grados La latitud es la coordenada que mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador Y la longitud mide el ángulo entre un punto de la Tierra y el meridiano cero o meridiano de Greenwich Para obtener la latitud y la longitud de cualquier punto en el planeta Es necesario ubicar tanto los puntos cardinales como la división en grados del planeta Con base en el ecuador y el meridiano de Greenwich Las coordenadas de un lugar se obtienen de la intersección entre el paralelo y el meridiano correspondientes Por ejemplo, para Machu Picchu en Perú Las coordenadas son 13 grados, 10 minutos, 19 segundos de latitud sur Y 72 grados, 30 minutos, 5 segundos de longitud oeste Siempre se registra primero la latitud y luego la longitud ¡Wow! Y supongo que toda esta información es vital para pilotos, navegantes y viajeros como yo ¡Así es! Pero además hay otra coordenada que también es fundamental La altitud Que se refiere a la distancia vertical entre un lugar y el nivel medio del mar ¡Claro! Se miden metros, ¿no? ¡Exacto! Por eso la altitud se expresa con letras MSNM Que significa metros sobre nivel del mar Gracias a las coordenadas geográficas Se han podido ubicar con exactitud lugares en medio del mar o el desierto Por ejemplo, ¿dónde se encuentra un barco hundido o un avión accidentado? Esos son tan solo algunos ejemplos en los que necesitamos de las coordenadas geográficas ¿Para qué más se te ocurre que podamos utilizar esta red de línea? ¡Uy! Pues en mis viajes serán de gran utilidad Imagínate si me llegara a perder Solo tendría que enviar las coordenadas de donde me encuentro para ser rescatado ¡Gracias, Lali! ¡Nos vemos en el camino!